La capital del país alista el decreto para implementar nuevas medidas restrictivas en la celebración de Semana Santa. La Secretaría de Salud instaló puntos masivos de prueba COVID para viajeros en las terminales de transporte. La capital del país con base en la directriz nacional implementará nuevas medidas restrictivas para la Semana Santa. Hasta el momento se evalúa decretar toque de queda nocturno y pico y cédula de acuerdo al comportamiento del virus en cada localidad. Hoy estamos en la elaboración del decreto que regirá las actividades en Bogotá y mañana por supuesto lo daremos a conocer a todas y cada uno de los ciudadanos a través de ustedes. Se estima que en Semana Santa más de 300 mil viajeros salgan de la ciudad a vacacionar, razón por la cual la Secretaría de Salud instaló puntos de testeos masivos. El mensaje que queremos darle hoy a todos nuestros usuarios es que la terminal de transporte de Bogotá está lista, está preparada para aplicar de manera rigurosa, como de hecho lo ha venido haciendo todos los protocolos de bioseguridad. El secretario aseguró que es inevitable la llegada de un tercer pico de contagios de COVID-19, pero se puede mitigar a través de la conciencia ciudadana. Tenemos que reforzar las medidas de autocuidado, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y por supuesto estar reunidos, si lo estamos, en un espacio muy aireado. A las personas que viajan en transporte intermunicipal les estamos insistiendo, a las empresas y a los viajeros, tengamos las ventanillas abiertas. Autoridades sanitarias piden a la población no viajar si tiene síntomas de infección respiratoria.